¡Suscríbete al canal! ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Candidato a intendente, ya pasó las PASO, de Santa Lucía por el Frente Todos. ¿Cómo viene ahora de nuevo la campaña? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó y ya prácticamente estaba arrancando y terminando? Una cosa, Verón. Sí, no, la verdad que con una campaña también, que podríamos decir que se articuló en dos etapas, en una primera etapa que son las PASO. Pase del Mozo, gracias. Vamos a tomar un cafecito, gracias. Claro. Bueno, no, en una primera etapa que son las PASO y esta segunda etapa que ya es etapa definitiva y nosotros en la primera etapa habiendo cumplido con los objetivos que nos habíamos planteado, que posicionarnos en primer lugar, tener el contacto mucho con el vecino del departamento, que la verdad, tengo que decirlo, nos pone muy contentos de que todo el mundo nos recibe muy bien. También somos un equipo muy joven, que además esto de formar parte del equipo del gobernador Uñac nos da un plus también muy importante, muy interesante. Y por supuesto, ahora ya en esta etapa final, encarando esta segunda parte de la campaña. Bien. ¿Qué le dejó a Lucio González las PASO? Después de las PASO, el día después de las PASO, me imagino que se sentaron con el equipo y dijeron, bueno, hagamos este balance. ¿Qué balance hicieron de lo que fueron las primarias? Bueno, en primera medida, el balance muy positivo, primero por la cantidad de votos emitidos, por lo cercano que estamos de poder lograr la intendencia del departamento. Por el otro lado, el hecho de habernos relacionado mucho con el vecino y eso habernos permitido haber generado un plan de gobierno muy importante para el departamento que muy próximo vamos a estar lanzando para los medios de comunicación, donde los vamos a invitar en una rueda de prensa también, que además tiene distintas facetas que son puras y exclusivamente diseñadas por los equipos técnicos, pero a partir de habernos encontrado con el vecino y el propio vecino decirnos qué es lo que queremos como departamento. Entonces, la primera etapa de la campaña nos lleva a pensar muy en positivo, a resultados muy importantes desde todo punto de vista, porque uno también crece en lo personal, crece como equipo, tenemos un equipo fantástico que se viene sumando cada vez más vecino, cada vez más vecino, y que lo hemos diseñado en equipo técnico, en equipo también de trabajo de campo a través de llevar la propuesta. Por el otro lado, hemos en distintos lugares del departamento colocado lugares donde recepcionamos las ideas, donde atendemos a los vecinos, lugares muy cómodos, donde tomamos un cafecito, disfrutamos un poquito también con ellos. Claro. Y además, haber generado también distintas gestiones en el gobierno de la provincia, que ha beneficiado en esta etapa también a muchos barrios. Somos un equipo muy lindo, la verdad que estamos muy contentos, nos estamos presentando por primera vez en lo personal yo como candidato, en un espacio que es el Frente Todos, que conduce el gobernador de la provincia, el doctor Sergio Ñac, y que en términos de balance, súper positivo, y muy entusiasmado para esta segunda etapa. Bien. Y esta segunda etapa, que usted lo dijo, ¿no? El porcentaje, la cantidad de votos, lo dejó allí como, digamos, como con mucha gana, con los motores muy encendidos, ¿no? Y ahora, en esta etapa, ¿cómo lo han vivido a eso? Sobre todo, ¿en qué ha puesto más énfasis? No, primero el énfasis está puesto fundamentalmente a que presentamos un plan de gobierno. Nosotros pensamos en un Santa Lucía no con una continuidad, nosotros pensamos en un Santa Lucía de poder superar las cosas que se hayan hecho y que nosotros creemos que tenemos a una provincia que se piensa a partir del San Juan 20-30, un San Juan con desarrollo, y que queremos que el Departamento de Santa Lucía sea parte de ese desarrollo armónico que lleva la provincia de San Juan. Nosotros, a ver, a la hora de pensar Santa Lucía, hemos hecho un... Primero, que hay que planificar antes de gobernar. Hemos hecho una planificación territorial. Las planificaciones se hacen cuando comienzan los gobiernos, no al final de los gobiernos. Entonces, primero en esa medida. Y eso nos permite pensar un Santa Lucía que tiene 45 kilómetros cuadrados, que es muy pequeño, está entre la terminal y el aeropuerto, que el turista debe pernotar en Santa Lucía. Hemos hablado con la ministra Claudia Grimpan, que hemos diseñado un programa turístico y cultural a partir del turismo de los congresos, que eso va a generar empleo. Los eventos se suceden en San Juan y no se queda el turista en Santa Lucía, siendo que es el lugar ideal. Es el departamento verde, lejos de los ruidos, cerca de todo. Y nosotros no se nos queda, ¿no? Tenemos un hotel, que es el Hotel Viña del Sol, que lo hablábamos con el dueño también y los propietarios de ellos, y ellos también es muy entusiasmado en un Santa Lucía turístico. Tenemos la Ruta 20. La Ruta 20 es la ruta más importante del país. Es parte del corredor bioceánico. Nos conecta tanto con Buenos Aires como con Chile. Y nosotros no se ha instalado una sola industria en el departamento de Santa Lucía. Nosotros vemos que no se promueven estos tipos de emprendimientos, que lo que generan es puntualmente trabajo y empleo de calidad, en este caso para los santaluceños. El santaluceño los fines de semana no tiene en realidad qué hacer. Se va a Líper, se va a Sanseferino, se va a Uyun, a Sonda, y no se queda. Y a la hora de comparar, cuando nosotros vemos un departamento muy cercano como es San Martín, ellos tienen 450 kilómetros cuadrados, nosotros 45 kilómetros cuadrados. Ellos tienen un presupuesto de 100 millones anuales y nosotros de 600 millones anuales. Y cuando miramos vemos que San Martín ha hecho 600 casas por sistema de cooperativa, que ha inaugurado un estadio cerrado, que además ha sido capaz de generar de Sanseferino un lugar turístico y cultural muy importante, que tiene entre sí, que por supuesto ha trabajado la iluminaria, el cordón cuneta. Vemos a Chimbas, que está trabajando muy bien los servicios. El gobierno de San Juan, junto con su intendente, con Fabián Granamajo, ha logrado sacar de Chimbas de ese estigma social, de esa matriz complicada y compleja que tenía el departamento, y que hoy es parte del Gran San Juan. Y que además se ha traído, se viene ahora a la ciudad judicial, se ha traído el predio ferial, ha hecho un parque, ha remodelado su plaza y la ha hecho de características peatonal. Y nosotros con un presupuesto, con un territorio muy chiquito, con un presupuesto muy alto, no hemos logrado remodelar nuestra plaza. Nuestra plaza no tiene un bebedero, no tiene un baño, no hemos hecho un parque. Los servicios que se han trabajado son una parte del desarrollo local de un municipio. Y que me parece que esto es lo que nosotros venimos un poco a plantear, porque entendemos que tenemos un gran presupuesto y que en realidad no se ha generado infraestructura social, ni infraestructura de gobierno, ni cualquier otra infraestructura que nos permita Santa Lucía avanzar en ese sentido y que además se ha generado otro empleo. Bien, se ha focalizado todo en una parte nada más de la gestión municipal, digamos, las gestiones anteriores. Claro, yo creo que se ha focalizado en eso, que no se ha hecho mal, pero solo en eso. Nosotros vamos a trabajar muy bien los servicios. El nuevo municipalismo, los intendentes jóvenes, eso lo están haciendo. Hemos hecho un plan de obra y de servicio. Vamos a plantear ahora, y lo hemos hablado incluso con el ministro de infraestructura de la provincia, el 100% de Santa Lucía pavimentado. Eso lo vamos a poder lograr. Vamos a hacer el parque de Santa Lucía en la zona de La Legua, en un terreno que es municipal, que tiene tres hectáreas y media. Y vamos a rediseñar nuestra plaza, que por supuesto vamos a conservar nuestra arboleda, nuestros verdes, pero donde tiene que haber un buen paseo de artesanos, donde a los papás y a las personas incluso con discapacidad puedan disfrutar de una plaza tan linda como la del departamento de Santa Lucía, y que eso va a hacer que por supuesto se mejoren los frentes, que venga un banco. Miren, nosotros no tenemos una farmacia de turno en Santa Lucía. Yo tengo una hija, y eso tiene que ver con cuestiones de gestión. Eso se gestiona en salud pública, como se gestionan también los recursos para desarrollar este tipo de infraestructura. Entonces me parece que se ha encerrado una gestión solo en la cuestión de los servicios, que por supuesto que lo vamos a trabajar, pero que no se han gestionado cosas que hacen a un mejor desarrollo del departamento. Y por ejemplo, usted me nombró el tema plaza y parque, y recientemente se ha anunciado de parte de quien es el actual intendente obras en ese sentido, han iniciado. Si ustedes acceden a la intendencia, ¿qué va a pasar con eso? Porque por ahí la gente también le molesta esto de que vengan algunos intendentes y desarmen lo que hizo el otro y empezar de cero otra vez, ¿no? ¿Ustedes tienen una opción en ese caso con lo que ya se ha iniciado, digamos, en este sentido, en el parque y en la plaza? Primero creo que muestra una falencia anunciar un parque o una plaza después de ocho años. Yo creo que muestra más que no se ha hecho en ocho años que el hecho de la propuesta. De todas maneras, son propuestas que estamos haciendo ambos proyectos, porque obviamente son necesarias, porque la plantea el vecino, y que nosotros si alguna de esas obras se llegan a comenzar, por supuesto que la vamos a tomar y que la vamos a continuar. Y la idea también incluso es perfeccionarlo, ¿no? Pero de ninguna manera se va a destruir lo que la gestión haya realizado. De hecho, las buenas cosas que se hayan hecho en materia de servicio las vamos a tomar y las vamos a potenciar, ¿no? De ninguna manera. Yo soy parte de esa nueva política que cree que las cosas no se rompen, no se destruyen. Al contrario, se transforman para mejor si hay que hacerlo, se potencian. O en cuyo caso, ¿por qué no tomar de aquellos que hacen buenas tareas en los distintos municipios del país, de la provincia? Y por qué no hacerlo en nuestro departamento, ¿no? De ninguna manera. Entonces, sí creo que con un presupuesto de 600 millones de pesos anuales, cuando proyectamos y lo multiplicamos por los 8 años, creo que 4.800 millones de pesos proyectados para trabajar solo los servicios, me parece que se podría haber hecho un poco más. Y que en eso vamos a trabajar nosotros también. Uno de los proyectos o las políticas emblemas de Santa Lucía, no estoy hablando de la gestión solamente de Borrego, sino que viene de anteriores, el tema de los jardines municipales, que hizo como picó en punta en ese sentido, ¿no? En la provincia. ¿Ustedes tienen un plan sobre esto, no? Porque uno ve que parece que cada vez hay más demanda, ¿no? La situación económica también hace que las mamás por allí busquen esta opción para sus chiquitos. La verdad que ha planteado un tema que para los santaluceños es sensible y es... Sí. Y primero es muy lindo porque ha sido una política de Estado. Sí, sí, sí. El tema de los jardines... Creo que empezó con Fuentes. Arrancó con la gestión de Luis Martinazo. Ah, bien, claro. Más atrás todavía. Claro. Y se fue transformando en una política de Estado donde luego Vicente Muta, Aníbal Fuentes, Ángel Borrego la fue continuando. Sí, sí, sí. Lo que sí en esta gestión se han cerrado muchos jardines, fundamentalmente los de 3 años. Bueno, nosotros creemos que es momento de recuperarlo. Hoy una mamá soltera... Claro. ...es muy difícil que puede enviar a su hijo a un jardincito. Exacto. Y además es muy difícil también porque si ella quiere salir a trabajar, ¿dónde puede dejar sus hijos, no? Ajá. Nosotros vamos a potenciar esta política de educación. Nosotros lejos de ir cerrando los jardines, nosotros creemos que hay que abrir más jardines. Ajá. Porque en definitiva apuesta a una buena educación para los andaluceños en los próximos 10, 20 y 30 años. Claro. Cuando la formación de los chicos es de calidad y es buena y el Estado la puede garantizar en este caso, a mí me parece que es fundamental. Nosotros proponemos sin duda el reabrir los jardincitos que se han cerrado, por el otro lado mejorar la infraestructura de esos jardincitos actuales y buscar la calidad a la hora de la enseñanza también de los chicos en cuanto a las maestras sean realmente recibidas, sean santaluceñas pero sean recibidas también. Bien, donde tengan los ayudantes que quizás no lo sean, pero la maestra debe ser recibida y va a atender bien a los chicos. Claro. Este funcionamiento de los jardines demanda una inversión importante, ¿no? Que costee el municipio en ese caso. Sí, que es posible, yo creo, gestionar con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Educación, ciertas ayudas presupuestarias que nos permitan poder el tema de la educación enfrentarlo también de esa manera. Mira, pero miren, después de la nueva ley de coparticipación municipal, que esto es el signo más federal o si se quiere, que demuestra que el gobernador de la provincia hace que todos los municipios trabajen por igual, el presupuesto de Santa Lucía se ha duplicado del año pasado al 101.5%, no estoy hablando de un coeficiente inflacionario, estoy hablando de un coeficiente presupuestario. Es decir, hoy Santa Lucía tiene doble presupuesto y el análisis, cuando nosotros hacemos el análisis de nuestra propuesta, lo bueno de esta nueva ley de coparticipación que permite ser previsible de cómo van a utilizar los recursos el próximo año. En ese sentido, nosotros cuando hablamos de reabrir los nuevos jardines, estamos hablando teniendo en cuenta que ahora tenemos dos presupuestos en comparación con los años anteriores. Y usted dice que esta ampliación de presupuestos, que se ha duplicado en el tiempo, ¿ustedes no lo han visto traducido, digamos, en los vecinos? Lo que ven día a día cuando ustedes charlan con ellos. Lo que pasa es que esto ha sido a partir de este año, entonces se va a ver seguramente en los distintos municipios a partir de ahora. Nosotros creemos que sí es posible realizar obras a partir de este presupuesto y a partir también de ir gestionando o cogestionando con el gobierno de la provincia y con distintos organismos internacionales. Ahora a ahora no se ve de alguna manera. A ver, cuando analizamos lo que cobra un empleado municipal en Santa Lucía, que cobra 4.000, 4.500 pesos, que es muy difícil que él pueda alimentar a su familia 10 días ni se quiera, no vemos traducido que este doble presupuesto haya recaído, por ejemplo, en el empleado municipal. Entonces me parece que hay que reajustar ahí, porque tenemos el empleado municipal, para mí, el mejor de toda la provincia de San Juan, es respetuoso, es atento, es prolijo, trabaja muy bien, pero me parece que tendríamos que a ese empleado municipal hay que asegurarle mejores condiciones de trabajo sin ninguna duda. Eso es algo que hay que hacer y hay que hacerlo urgente. Bien. ¿Cómo siguen ahora con la campaña, Lucio, en estas últimas semanas? ¿Cómo van a seguir? ¿Cuál va a ser la tarea diaria que van a tener? Que me imagino que es bastante la tarea, ¿no? Mucho trabajo, sí. Sí, en realidad, bueno, y además se vincula con lo institucional, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Humano es un ministerio que es muy demandado también por los sanjuaninos. Y nos ha pedido el gobernador que estemos muy atentos también a la gestión. Bueno, había una reunión de gabinete hace muy poquito, ayer, y que nos han pedido a todos que trabajemos mucho en cuanto a la gestión también, que no nos olvidemos de eso, ¿no? La campaña, en el caso de que en lo personal la trabajamos mucho en la tarde, va a ser de mucha caminata, de mucho encuentro con el vecino, de algunas actividades, si se quiere, de que se pueda juntar de alguna manera vecinos en un mismo lugar y que tengamos reuniones de ese tipo, pero fundamentalmente casa a casa. Esto el vecino de Santa Lucía lo demanda mucho. Cuando nosotros hablamos con el vecino nos dice, bueno, está bien que vengan ahora, pero cuando también lleguen a la gestión nos gustaría que vengan y nos visiten, y caminen y se encuentren con nosotros, bueno, es una demanda que la dirigencia política debe de tener en cuenta y que por supuesto en lo personal yo lo he asumido mucho porque me parece que es algo que hay que cumplir también. Bien, o sea, la caminata parece que ha sido la clave de esta campaña, ¿no? El encuentro con el vecino, recorrer barrios, lo digo por su caso también y por lo que hemos estado sondeando. Sí, sí, sí. Es quizá la mejor forma de llegar, ¿cree usted? A ver, es la mejor forma... O de transmitir, digamos, lo que uno piensa. Sí, porque además nosotros siempre que terminamos de charlar con el vecino, yo en lo personal le pregunto, ¿qué espera usted de su intendente? Cuando nosotros al vecino también le proponemos que nos diga qué espera de nosotros, me parece que es cuando nosotros nos enriquecemos. Cuando nosotros vamos al barrio, cuando el vecino nos cuenta in situ qué es lo que pasa con esa cuneta, qué es lo que está posando con la arboleda, cuando el vecino nos está diciendo, mirá, Lucio, nosotros creemos que en Santa Lucía podemos hacer esto, cuando nos encontramos con un empresario, con un comerciante. Eso es, Lizy, llanamente encontrarse con la realidad en su conjunto y con el actor principal que es el vecino. Entonces me parece que la caminata ha sido y va a seguir siendo. Están las redes sociales, los medios de comunicación, ¿no? Claro, sí. Pero ha sido y va a seguir siendo sin duda lo que nutre a quien busca la posibilidad de ser, por supuesto, conducir los destinos de un departamento como en el caso mío, del departamento que amo, que es Santa Lucía. Me parece que es lo que más nos hace crecer. Y además lo coloca también a uno en una situación de compromiso. Cuando nos toque la intendencia, el vecino va a venir y me va a decir, mire, usted estuvo en mi casa, fue una tarde, me contó tal cosa y nosotros queremos que usted nos cumpla con esto. Me parece que la generación de ese compromiso solo se da con la inmediatez de la presencia y eso lo logran las caminatas. Así que para la dirigencia política, para los candidatos en general, para nosotros es súper importante ese contacto porque además nos miramos mucho a los ojos. Exacto. ¿Sabe que una de las cosas que hemos notado nosotros del departamento es el avance en el tema comercial? También viene acompañado de que por allí muchos comercios que no pueden pagar el alquiler en el centro deciden trasladarse a las periferias. ¿Ustedes tienen programado alguna acción en torno a los comerciantes? ¿Ustedes también teniendo en cuenta la situación del país que quizás le va a costar recuperarse? Y si usted accede a la intendencia va a tener que lidiar con todo este proceso. Bueno, nos hemos reunido con el centro comercial de Santa Lucía. Hemos estado con su presidente, con toda la comisión también, evaluando cuál es la situación hoy del comerciante del departamento, cuáles son sus necesidades. Esto de plantear un Santa Lucía turístico, de plantear infraestructuras que hagan al desarrollo del departamento, una plaza que se remodela, es una plaza que cambian los frentes, que el polo, por ejemplo, el polo gastronómico crece, que los comercios empiezan a ver movimiento también. Eso hace que el comerciante busque y se anime a seguir estando en Santa Lucía. Hoy los alquileres, incluso en nuestro departamento, también son complicados. La venta es difícil de realizar. Nosotros lo que estamos proponiendo es una dirección de comercio que no solamente vaya y lleve la boleta para el cobro del mismo, para la tasa del cobro del mismo, sino que se generen muchas capacitación, formación, la posibilidad de que esta capacitación y formación lleven a que estos comerciantes también puedan realizar más ventas. Generar un Santa Lucía también que tenga que ver con un compre Santa Lucía. Esto lo hemos planteado y lo vamos a plantear en nuestra plataforma de gobierno que vamos a presentar en los medios de comunicación. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que el raucino compra en Rauso, que el positano compra en Positos, y por ahí vemos que no ocurre esto, lo mismo en Santa Lucía. Entonces, esa simbiosis la debemos de hacer. Y este nuevo presupuesto nos va a permitir a nosotros poderles ofrecer en materia tributaria ciertos, de alguna manera, ciertos beneficios a los comerciantes que vamos a anunciar a todos los medios de comunicación ese día, porque adelantarlo a lo mejor no puede. Pero lo vamos a hacer porque tenemos también un proyecto específico para los comerciantes del departamento. Muy bien. Justo estábamos esta semana conociendo el caso, por ejemplo, de Hachal, donde ante la situación económica han lanzado un paquete de medidas, como que obliga también la situación al intendente, que es el que tiene cara a cara con el vecino, a también poner algo de parte del municipio para paliar esta situación. ¿Ustedes también tienen programado o piensan realizar alguna acción de este tipo? Miren, vuelvo a insistir yo con la nueva ley de coparticipación municipal. Esa nueva ley de coparticipación municipal que le otorga doble presupuesto a casi todos los municipios de la provincia, va a hacer que se tengan nuevas facultades en el nuevo municipalismo en la provincia de San Juan. Entonces, hay que ocuparse de la seguridad, hay que ocuparse del comercio, hay que tener una ocupación acerca de la educación también de los municipios. Yo creo que los intendentes, a partir de tener presupuesto propio, previsible, van a tener nuevas facultades. En términos de lo que estábamos... Va a cambiar como el escenario para ellos. A partir de los próximos años va a ser así, porque la provincia también ha relegado una importante porción del presupuesto que tenía la provincia en general, y que ya no está al arbitrio de un gobernador si es amigo o no de un intendente, sino que ahora está especificado cada uno de los coeficientes y los porcentajes para cada uno de los departamentos, teniendo en cuenta sus condiciones sociales, la cantidad de habitantes, su espacio territorial, y que Santa Lucía ha sido muy beneficiado con la nueva ley de coparticipación municipal. Entonces, en materia también de tributos, en materia de hacerse cargo acerca de ciertas facultades, por ejemplo, en el comercio, o por ejemplo, en tomar medidas en un momento de crisis como el de ahora, creo que los municipios lo van a deber, lo tienen que hacer. Nosotros tenemos una propuesta para esta situación actual, para los comerciantes, y bueno, la vamos a dar a conocer dentro de muy poquito. Bueno, entonces, Lucio, la invitación para participar y conocer cuáles son estas otras propuestas que van a estar lanzando, porque ya no le queda prácticamente nada. Ya estamos ya muy cerca. Estamos llegando a la meta, más o menos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, por supuesto, chicos, para nosotros va a ser un gustazo que el canal pueda estar presente, y yo la verdad que me encanta estar en un estudio tan lindo como este. Felicitaciones, creo que los otros días también lo planteábamos, pero bueno, puntualmente, en lo personal, yo me he preparado para este momento, no solamente de mi condición de ser abogado o director de emergencia social en la provincia, actual viceministro de Desarrollo Humano, sino en lo familiar, en lo intelectual, en lo físico incluso, ¿no? Yo quiero ser, por vocación, intendente del Departamento de Santa Lucía, y por supuesto, la invitación va a estar hecha a todo y cada uno de los vecinos de mi departamento, casa por casa, y con proyecto de gobierno en mano. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lucio. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias por la visita. Hacemos una breve pausa, porque ya está llegando, ya está casi ubicado, Pepe Álvarez, para su espacio de análisis y opinión, y no le quiero robar ni un minuto más, porque si no, después se enoja. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en el Diario Trabajo.